Mientras el gobierno propone a las FARC que se reincorpore a la vida civil antes de la firma definitiva de los acuerdos, la guerrilla dice que esa firma puede tomar más tiempo. Al cumplirse en tres años del primer ciclo de conversaciones en La Habana entre miembros del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, estos dieron sus consideraciones. Por su parte, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, les envió un mensaje a los miembros de la guerrilla de las FARC, que aún siguen delinquiendo en varios sectores del país. Es hora de terminar la extorsión, señores de las FARC. Ya es el momento de poner fin al dolor que sufre la población civil. Por su parte, el secretariado de las FARC, en cabeza de alias Iván Márquez, dijo que está cerca un nuevo acuerdo entre las dos partes negociadoras. Y estamos a las puertas de lograr un cuarto, pero muy trascendental acuerdo, que es el de víctimas del conflicto. Seguramente, algunos de ustedes están enterados que trabaja denodadamente también la comisión jurídica, intentando cerrar de manera definitiva, de manera definitiva, el acuerdo sobre jurisdicción especial para la paz. Por su parte, las FARC anunció que lo más probable es que se extienda un tiempo la firma de acuerdo final, pero esto no es nada seguro. El Foro Económico Mundial publicó el índice global sobre brechas de género, es decir, sobre las diferencias existentes en cada país entre hombres y mujeres en el campo profesional y productivo. En medio de todo, a Colombia no le fue tan mal. El informe resalta que desde el 2006 han ingresado al mercado laboral 250 millones de mujeres. Aún así, ellas ganan o ganamos lo mismo que los hombres de Vengaban hace 10 años. Preocupa que las brechas de género en salud, educación, oportunidades económicas y políticas han mejorado solo 4% en 10 años. La desigualdad en cuanto a la economía sigue siendo el peor indicador, por lo que el Foro Económico Mundial dice que se necesitan 118 años para cerrar la brecha. De 145 países analizados, Islandia es el país con mejores índices de igualdad y Colombia ocupa la posición 42. Demos ahora un vistazo al mundo porque continúa en Israel la violencia entre judíos y palestinos. En dos ataques ocurridos ayer murieron cinco personas. Los nuevos ataques ocurridos en menos de dos horas dejaron cinco víctimas mortales, entre ellas un estadounidense. El hecho dejó al menos siete heridos. Las autoridades de Israel detuvieron a dos palestinos que al parecer son los asesinos. El primer ataque fue con arma de fuego contra un carro en una ruta que conecta colonias en Cisjordania. Allí hubo un muerto. En el segundo, los atacantes apuñalaron a cuatro israelíes que entraban a una sinagoga en Tel Aviv. Algunos testigos del hecho dijeron que estaban orando cuando se presentó el ataque con cuchillo. Al menos 85 palestinos y 16 israelíes han muerto en una ola de violencia que comenzó a inicios de octubre.